Hola, buenos días. Vamos a dar una pequeña clase del despiste del atún para poder usarlo en diferentes recetas y saber cómo se cortaría. Nuestro atún proviene de Barfebó. Siempre nos mandan las tarjetas de trazabilidad, donde puedes ver el recorrido que ha tenido el atún, los análisis del animal cuando se sacrificó y saber que todo está en orden y que respetamos todas las medidas de seguridad y química. Aquí tendríamos el chutoro, esto sería la cami, esta sería la parte de la descarga y esto sería una zona que usamos para cocinar en caliente. Ahora vamos a empezar a cortarlo. Esta parte del atún no se puede usar en crudo porque tiene muchísimas vetas. Entonces lo que se suele utilizar es para cocinar en caliente. ¿De qué manera? Pues se hacen medallones, se pasan por harina, se fríen para sellar todas las capas y luego se mezclarían con una salsa teriyaki. Haríamos un atún teriyaki. Quedaría muy bueno. Esta parte es la que os he comentado que necesitamos congelarla y luego con una cucharita tú vas arrastrando y sacas la carne que usaríamos para tartares. Ahora lo que voy a hacer es diferenciar las partes. A la hora de cortar un atún, porque el pescado es más en crudo, siempre tienes que ir en contra de la beta. Porque si tú fueras a favor de beta, te encontrarías la fibra y te resultaría desagradable en boca. Y entonces, aquí la beta va hacia arriba, pues yo tengo que ir hacia abajo. Esto se denomina el saco, que es la parte que ya tendríamos para los asimis. Todavía merece hacer otro corte así. Tú siempre tienes que ir mirando las betas. Una vez cortado el atún, ahora vamos a poder diferenciar los diferentes tipos de saco. Bueno, como veis, tiene una tonalidad que va cambiando de color. Entonces, vamos a explicar por qué. Esto sería la parte de la kami, que es la parte más magra del atún. Esta también. Y aquí ya veis que empiezan a variar los colores. Esto también sería kami. Y a partir de aquí ya tenemos el chutoro. El chutoro es una pieza que es la que está pegada a la piel. Entonces, el atún va cogiendo grasa para protegerse del frío del agua y consigue esta capita de grasa. Ahora vamos a cortar esta parte, que es todo a kami. Igual, siguiendo otra vez las betas. Entonces, aquí tendríamos que ir a este corte. Y ahora aquí ya buscaríamos la beta. Seguimos cortando. Siempre usando toda la hoja del cuchillo. Para que no te quede santitos en el corte. Esto sería el despiece del atún. Ahora vamos a ver diferentes formas de usarlo. El sashimi es la parte más pura, digamos. Se utilizan las mejores partes del atún para generar los cortes. No puede tener ningún tipo de fibra, ni golpe. Nada. Tiene que ser la mejor parte. A la hora de realizar el corte, siempre a contra de la fibra. Y el corte con un solo movimiento. Y el corte con un solo movimiento.